Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues yo no sé si estás de acuerdo con el cocolizli que nos acaba de ilustrar Estefanía Cuartino, mi querido doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Si la cosa está del cocolizli o no, con esto de la caída de los precios del petróleo, 31% en unos cuantos días, y bueno, también la debacle del peso frente al dólar. José Luis, te escuchamos. Bueno, también los mercados globales, este lunes con una jornada negra. Te escuchamos, mi querido doctor de la Cruz. Ricardo, muy buenos días. Pues efectivamente fue un lunes negro, en el sentido de que tanto la bolsa de valores de Estados Unidos, de Europa, Asia, México, el tipo de cambio y el precio del petróleo, se vieron afectados por una perspectiva negativa respecto al avance del coronavirus. Fundamentalmente lo que todo esto tiene detrás es una expectativa en donde se piensa que la economía global no va a tener la capacidad de mantener el ritmo de crecimiento observado durante los últimos años, que habrá una desaceleración. Los primeros datos de la manufactura así lo empiezan a reflejar, sobre todo en China, cuando en febrero los indicadores alcanzaron ya mínimos históricos. Y entonces, en este sentido, el día de ayer lo que vimos fue el colapso de estas variables, sobre todo ante la expectativa, la especulación de que la economía global se va a desacelerar. ¿Cuál es la perspectiva inmediata para México? ¿Se puede hacer algo desde dentro o ni modo? Estaremos a la expectativa de lo que nos venga de fuera. Esta guerra entre Arabia Saudita, Rusia, la OPEP, en lo que hace a los precios del petróleo, pareciera algo que nos afecta durísimo, pero ante lo que no podemos hacer nada, y la consecuencia también del impacto en la cotización del peso frente al dólar, doctor. Bueno, yo creo que aquí hay elementos externos que efectivamente van a estar fuera de nuestro control, como bien lo mencionaba, el hecho de que Arabia Saudita haya estado en una guerra de precios de petróleo, tratando de con ello conservar mercado y al mismo tiempo tratando de con eso garantizar cierto consumo mínimo de petróleo, el tipo de cambio evoluciona por la salida de capitales, lo que estamos observando es una fuerte marcha de los capitales, sobre todo de los más especulativos, y eso afectó al peso. Sin embargo, ante esos factores externos que al final del día están propulsados por este problema de salud pública global, México me parece que debe de implementar un programa interno de fortalecimiento, es decir, se debe de buscar la alternativa de que ante la volatilidad externa, buscar construir una fortaleza interna que hasta el momento no tenemos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es relevante? Porque al final del día hay recursos que el gobierno puede mover, tanto en su parte pública como alianzas con el sector privado, para tratar de garantizar un mínimo de empleo, un mínimo de inversión, que evite que México se vea afectado por una de las situaciones más delicadas de los últimos 10 años. ¿De qué manera el coronavirus va a seguir impactando a las bolsas del mundo? ¿Por qué hasta ahora no hay en el panorama cercano una posibilidad de remedio, de freno a la expansión de este virus, doctor? Bueno, yo creo que si observamos las medidas que se tomaron el día de ayer en Italia de prácticamente cancelar toda la actividad pública, social, deportiva, la Comunidad de Madrid haciendo lo mismo, cancelando clases, al final del día lo que me parece vamos a estar observando es que en Europa, que es la región ahorita más afectada ya, se van a tomar medidas de contención, si no similares a las que implementó China hace unas semanas, sí en la tesitura de buscar disminuir justamente el ritmo de convivencia social, económica, y eso es lo que va a seguir alterando, me parece, el movimiento de las bolsas de valores. Entonces, en Estados Unidos se empiezan a tomar ese tipo de medidas, seguramente hoy Donald Trump va a anunciar algunas de las perspectivas que ayer empezó a sembratear, y eso me parece que lo que va a generar es un vaivén, volatilidad, unos días de confianza ante estas medidas, otros días de incertidumbre, porque seguramente la enfermedad seguirá avanzando, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y ante eso tendremos que acostumbrarnos a que el peso mexicano, el petróleo seguirán presionados. Regresando a México, cuando el gobierno dice una y otra vez que vamos a resistir, que podemos ser optimistas, etcétera, que hay reservas, se refiere a ese fondo, no me acuerdo el nombre, pero seguramente entiendes a qué me refiero, a un fondo que dejaron los gobiernos anteriores para contingencias, y al cual entiendo, ya le dimos una primera tarascada. ¿Estoy mal o corrígeme? Efectivamente, uno de los elementos con los que seguramente el gobierno cuenta es este fondo de estabilización generado por los ingresos petroleros, que durante varios años fue un ahorro, en donde el año pasado prácticamente se consumió la mitad, hoy quedan poco más de 160 mil millones de pesos. ¿Cuánto era originalmente lo que había antes de iniciar este gobierno? Casi 290 mil millones de pesos, de los cuales el año pasado se utilizaron prácticamente más del 40%. ¿130 mil? Con esos recursos es con los que el gobierno piensa poder enfrentar una primera parte de la contingencia. ¿Y alcanzarían esos 160 mil? Porque después ya no nos quedará más que la deuda externa, ¿no? Oírnos sobre las reservas. Ese es justamente el elemento delicado, que en esta ocasión usar este fondo podría ser insuficiente ante la magnitud de lo que estamos viendo. Es decir, hoy el precio del petróleo que tiene es esta recuperación, en esencia está 20 dólares por abajo de lo que está presupuestado. Eso no se alcanza a solventar con las coberturas financieras que contrató tanto Pemex como la Secretaría de Hacienda. No sirven para reponernos de tal caída. Entonces, en ese sentido, lo que el gobierno va a enfrentar de carencia de ingresos este año es mayor que lo que vimos en 2019. Por eso, desde mi punto de vista, el fondo no alcanzaría, el gobierno tendría que aplicar otras medidas de ajuste estructural y ahí es en donde México corre el mayor riesgo de que se frene una vez más nuestra economía. Sí, o deuda o reserva o todavía un apriete mayor del gasto público, lo que no es bueno para el mercado interno, ¿verdad? Sí, digamos que el problema de México es que llegó a este momento con una economía ya débil, una economía enferma. Es decir, llegamos con austeridad a alguna cita con la historia por este problema de salud pública que va a implicar medidas restrictivas y en donde el golpe ahorita llegó por la parte financiera de precios de petróleo pero lo que sigue es por la manufactura. El comercio internacional depende de lo que se fabrica en China. México compra 80 mil millones de dólares al año de insumos intermedios, de maquinaria, equipo y de bienes de consumo de China que luego utiliza para fabricar otros productos y esas cadenas se han debilitado y ese golpe es el más riesgoso porque puede implicar empleo y ante eso es donde México debe generar un programa emergente de reactivación basado en las capacidades internas porque lo que seguramente veremos en las próximas semanas es que parte del comercio internacional se restringe. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención del momento que estamos viviendo de lo que se viene ya en lo inmediato inevitablemente qué sé yo lo que tú quieras mi querido José Luis pues que ahorita me parece lo importante va a ser preservar el empleo es decir garantizar que este siga generándose la economía mexicana ya tenía una tendencia adversa que se está exacerbando por este problema es decir aunque quitáramos lo del coronavirus era necesario implementar medidas hoy es urgente hacerlo no nada más por la cuestión de salud pública la mayor afectación que va a recibir el país es por la parte económica y financiera y ante eso es donde necesitamos el programa contingente Doctor como siempre muy aleccionador escucharte mi querido José Luis de la Cruz director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico gracias buen día hasta pronto esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx